Boys and gals Mi nombre es Mario y hoy me toca ser maestro de ceremonia para poder compartir con ustedes a las personas que tenemos en esta mesa Para poder dar inicios a nuestros trabajos Voy a nombrar las nacionalidades de todas las personas presentes el día de hoy Y les vamos a pedir un fuerte aplauso para que puedan cada vez que digan la nacionalidad un aplauso por haber hecho el esfuerzo de llegar aquí hoy Tenemos con nosotros a personas de Colombia A personas de Zambia De Melanesia Aruba Baluchistán El Salvador Ecuador Zimbabue Canadá Perú Bení Alemania Guatemala Suiza Sudáfrica Argentina Turquía Honduras Estados Unidos Nueva Zelanda Noruega Reino Unido Portugal Kenia Kenia De los Países Bajos Del Sahara Occidental De Palestina De Brasil De Nueva Caledonia De Samoa De Sahara Brasil De Kurdistán De Bolivia Tenemos con nosotros a los pueblos yaquis A los pueblos azotecas De la Sierra del Turo del Istmo Tenemos a los compas de la nacionalidad guaraní De Ecuador A los compas de Papua Occidental Y todavía estamos esperando Papua Que se sigan sumando compañeros de otros países Que nos van a estar acompañando durante las actividades de esta semana Para poder iniciar y como es costumbre aquí en Oaxaca Le vamos a dar la palabra al compañero David Hernández Salazar Agente comunitario de la comunidad zapoteca de Puente Madera Bueno, antes que nada me presento Mi nombre es David Hernández Salazar Mi nombre es David Hernández Original de la vida de San Blas Atempa Original de una comunidad de Puente Madera Y Puente Madera se encuentra en San Blas Y San Blas se encuentra en la región del Istmo de Tehuantepetl Donde se está llevando uno de los proyectos más grandes De este gobierno de México El Corredor Interoceánico San Blas es fundido en Tehuantepec Y es una región importante para este país Pues ya una vez presentándome Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes Hermanos y hermanas de lucha Las diferentes partes ahora sí del mundo Y ya dando esto pues vamos a declarar por inaugurado esta asamblea Si se ponen de pie por favor para Declaramos inaugurado la asamblea del encuentro global anticorpto 2024 Por el clima y la vida siendo las 11 horas con 38 minutos Siendo las 11 horas con 38 minutos Gracias Ganaremos esta lucha Cueste lo que cueste De norte a sur De este a oeste Ganaremos esta lucha Cueste lo que cueste Cueste lo que cueste El Nacional Guaraní De la Amazonía Ecuatoriana De la comunidad Guaraní De la Ecuadoriana de la Amazonía De la Ecuadoriana de la Amazonía De la Ecuadoriana Hola 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 Buenas tardes, mi nombre es Juan Bay. Hola, buenas tardes, mi nombre es Juan Bay. Soy líder y presidente del pueblo Guaurani de la Amazonía Ecuatoriana. Soy el presidente y el presidente de los Guaraníes en la Amazonía Ecuatoria. Bueno, quiero que se levanten. Bueno, quiero que se levanten. Puede ser un canto. I'm going to do a song. Por este encuentro. Entre hermanos de diferentes países. From everybody from different countries. Que hoy estamos haciendo presencia o asistiendo en este evento tan importante. That we're all here present, assisting this very important event. ¿Oaxaca? En Oaxaca. All right. Quiero que se levanten los ojos. I want Brittany to close her eyes. I want Brittany to close her eyes. Once. 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 named the important part. A la asking theirez o a潜 on pause. But sometimes, We're doing doing something right now. We're doing something right. We're doing this right now. Ste 30ks. We're eating a listen. And if your family are coming right now. We're doing something right now. Buenas tardes a todos, abren los ojos, respiren. Bueno, quiero agradecer una vez más, estoy muy feliz. Quiero que den un fuerte aplauso por ustedes, que estamos acá. Antes de nada quiero agradecer, y antes de nada quiero agradecer, quien ha organizado todo esto, para poder venir de tan lejos, para poder construir, escribir, tejer juntos, no vamos a hacer por nosotros, vamos a hacer por las generaciones que vienen. No vamos a hacerlo por nosotros mismos, pero vamos a hacerlo por las generaciones que vienen. Si hoy, construimos juntos, nuestras generaciones lo van a vivir. Eso significa cosechar en futuras generaciones. Si hoy no lo hacemos. Si hoy no lo hacemos. ¿A qué más podemos esperar? ¿A qué más podemos esperar? El pueblo Guaurani. Tenemos un proceso de 60 años de civilización. Hemos dado un paso tan importante en el Ecuador, en territorio Guaurani, en el Yasuní. Por eso, en esta semana, les voy a compartir, no vengo a contar si no vamos a construir, vamos a tejer juntos. Lo que vengo haciendo desde mi comunidad, desde mi territorio. Lo que viene haciendo desde su territorio y su comunidad. Los Guaurani hemos decidido que queremos vivir sano, queremos tener agua limpia, aire limpia. No necesitamos recorrer el mundo. Para responder los problemas que están en nuestro territorio. Necesitamos hacer desde nuestras casas. Eso he hecho yo y vengo haciendo y por eso. Hoy soy perseguido por el gobierno, por la petrolera y vivo aislado. Pero estoy acá para compartir, decirle, no, somos pueblos, somos Guaurani. Porque no nos pueden cambiar. Yo soy Guaurani de un tribo que viene de apenas 60 años. And so, that's something that he has been doing. And that's why he's being persecuted by the government. But he comes here anyways. And they are activating. Yo soy Guaurani, no soy ambientalista, no soy activista. Soy Guaurani. He says, I am Guaurani. I am not an activist. I am not an environmentalist. I am Guaurani. Los pueblos indígenas, desde que nacemos, entendemos. Indigenous people, since we are born. Porque nuestra casa es nuestro territorio y nuestras vidas. Lo que hacemos los Guaurani no es para los Guauranis, para la sociedad y para la humanidad. Tenemos que defender, porque el territorio, el lugar donde vivimos, es nuestro hogar, es nosotros mismos. Así que lo que hacemos no es para nosotros mismos. Es para las generaciones futuras, nuestros hijos y la humanidad. Por eso hemos dicho que ya no más petróleo. El petróleo tiene que quedar bajo su suelo. Y por eso hemos dicho que no hay más petróleo. El petróleo ha quedado bajo la tierra. Y bueno, esta semana vamos a compartir y viene buenas cosas. Muchas gracias y muy buenos días. Quiero que den fuerte abrazo por todos nosotros. Que estamos indicando. Y eso es algo que han estado trabajando en. Para evitar el petróleo. Y eso es lo que han estado compartiendo esta semana. Y muchas gracias a todos. Un aplauso. Guapone, Banete, Nagito, Bopa. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias, compañero Juan. Ahora le vamos a dar la palabra a la compañera Coteca Wanda. que es hija de Bindi Wanda del Movimiento de Liberación Nacional de Papua. que es el líder del Movimiento de Liberación Nacional de Papua. que es el líder del Movimiento de Liberación Nacional de Papua. que es el líder del Movimiento de Liberación Nacional de Papua. que es el líder del Movimiento de la Nueva Ciudad. Que es el líder del Movimiento de Liberación Nacional de Papua. Waa, 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 waa. Voy a empezar por cantar una canción. Quiero que todos se unen conmigo. Esta es una canción antigua de la West Papua. Voy a empezar hablando y haciendo una canción. Quiero que todo el mundo pueda unirse. Esta es una canción de la West Papua. Esta canción es acerca de buscar solidaridad. Y esta canción pregunta si hay alguien en el que está dispuesto a ayudar. Así que empezaré. Y todos, todos tienen que decir, Así que todos pónganse de pie. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Coteca Wenda. Soy la hija de cuatro tribus. Lani tribe. La tribu Lani. Hubula tribe. La tribu Hubula. Yali tribe. La tribu Lani. Y la tribu Walak. Y esta es nuestra vestimenta tradicional. Estoy aquí de parte de dos millones de personas indígenas de Papua del Oeste. Papua Occidental está en el norte de Australia en la isla de Nueva Guinea. Nueva Guinea es la segunda isla más grande del mundo. Y la tercera con el bosque más grande del mundo de las islas. Nuestro bosque tropical es nuestro supermercado, nuestra medicina, nuestra farmacia. Nuestro lugar para la vestimenta, tener vestimenta. Sin la liberación de la gente de Papua Occidental perderemos uno de los pulmones de la tierra. Quiero agradecer a los organizadores de este evento. He viajado desde Inglaterra para estar aquí. Pero nací en un campo de refugiados en Papua Occidental. Espero que esta semana nosotros, los camaradas juntos, podamos unirnos y construir solidaridad. ¿Y cómo liberar a los pueblos indígenas? Gua, 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 gua. Free West Papua. ¡Papua Merdeca! Que se libere en Papua Occidental. Gua, gua, gua. Ahora otra vez de pie. Ah, no, ¿verdad? Vamos a darle la palabra a la compañera Betina Cruz. Ahora, Betina Cruz va a hablar. La compañera es parte de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Betina Cruz es parte de la organización que ha convocado este evento. Y nos va a compartir la palabra sobre la importancia de estar aquí. Un aplauso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están aquí el día de hoy. Esto es de mi lenguaje en Zapoteca, y esto es un buen día a todos los que están aquí hoy. Muchos, como ya se dijo, viajaron desde muchos rincones del mundo para poder estar hoy en este espacio, en este lugar del estado de Oaxaca, el estado de Oaxaca que es uno de los estados en México con más población originaria. Many people have traveled from different corners of the world to be here, to the state of Oaxaca, a state with the most indigenous peoples in the country, 68, según las estadísticas, en México, y en México 68. 68 people, indigenous people from Mexico. Y es importante este como simbolismo, porque muchos también de los que estamos aquí, this is what this represents, it's important because many of us who are here, vienen de distintos pueblos, vienen de distintas visiones de mundos, vienen de diferentes civilizaciones, diferentes worldviews, vienen de colectivos, organizaciones, y algunos quizás a nivel individual en esta lucha que estamos librando por la vida a nivel global. Y algunos vienen como individuos en esta lucha que estamos poniendo en defensa del mundo y la vida. A este encuentro también se le ha llamado anti-COP 16. A este encuentro también se le ha llamado anti-COP 16. ¿Por qué? Porque en la COP 16 que se realizó en Cali, Colombia, los pueblos y las voces disidentes no son escuchadas. Allí se reunieron presidentes de los diferentes países, representantes de otros países interesados, sobre todo en cómo manejar los bienes naturales de nuestros territorios. Ellos no están preocupados realmente por la crisis climática que ya estamos en ella. Ya estamos en crisis climática. Y lo prueban los hechos recientes, por ejemplo, en Valencia, como las imágenes tan catastróficas que pudimos observar. ¿Qué no decir en nuestros pueblos? Donde eso es cada año. Eso es de manera reiterativa, ¿no? Cada año los pueblos sufren devastaciones. Cada año los pueblos mueren. Y esto ocurre regularmente. Cada año vemos devastación en nuestros pueblos. Cada año vemos una catástrofe. Cada año mueren en nuestras comunidades. Cada año muchos territorios son inundados por el agua producto de esta crisis. Entonces lo que estamos viviendo es real. Por si algunas personas de fuera que no están aquí quizás no lo entendían o no lo alcanzaban a comprender. Entonces estar aquí pues es un grito de ya basta. Es un grito de decir los pueblos, las alternativas a la vida, a una vida digna existen. Y están en nuestras propias vidas, muchas de las vidas de los pueblos originarios que están y que han resguardado ancestralmente los territorios. De esa manera los pueblos originarios hemos podido apoyar a la vida en el planeta. Y en cambio los jefes de estado que se han reunido lo único que quieren es lograr algunas medidas de mitigación dicen. ¿No? Los jefes de estado, lo que se han cumplido con las medidas de mitigación son las medidas de mitigación. que realmente, que están proponiendo y que realmente no van a llegar a la profundidad de la problemática de la crisis climática global. En esta crisis global no solamente están involucrados los gobiernos, están involucradas las empresas. Y hay empresas que están aprovechando el tema de la crisis climática para acumular más riqueza. Como aquellas empresas que están, dicen, proponiendo una transición energética justa, que están pintando todo de verde porque solamente pintado de verde dicen que por ahí ya se está protegiendo a la naturaleza. Pero esa no es la solución. Las alternativas a la solución a la conservación de la vida, como ya lo dije, están precisamente en los pueblos. En las actividades que la gente hace de manera cotidiana para conservar la vida. Y no solo la vida de las personas, sino la vida de la naturaleza. La respuesta es realmente en las actividades de la gente. Las actividades que hacemos para no solo preservar nuestras vidas, sino las vidas de la tierra. Porque nosotros no somos como los empresarios que ven a la naturaleza como un recurso para explotar. Porque no somos como los empresarios que ven a la naturaleza como un recurso para aprovechar. Nosotros nos vemos como parte de esa naturaleza. Y como parte de esa naturaleza tenemos que actuar en defensa de la vida. No solo de la humanidad, sino de todo lo que tenga vida. Y hasta las rocas, porque las rocas nos sustentan también la vida. O sea, todo. Pero ¿qué pasa con las empresas y con los gobiernos? En esta estrategia de conservar la naturaleza, dicen, para poder usarla racionalmente y sosteniblemente. Es una palabra muy falsa. Los gobiernos y las empresas en esto están impulsando la naturaleza racionalmente, pero eso no es verdad. Están impulsando megaproyectos. Megaproyectos de energía verde. Megaproyectos de minería verde. Megaproyectos donde no solamente son los estados los principales interesados, sino los estados ya como parte del crimen organizado, como sucede en México. En México, como yo creo en otros países de donde ustedes vienen, la defensa del territorio, la defensa de la vida, atraviesa el peligro de defenderlo a costa de la vida misma. Porque ahora estamos atacando no solamente los intereses empresariales, que sabemos que también son gente sin escrúpulos. Sino la del crimen organizado, que es parte ya de las estructuras del estado en muchos de nuestros países. En México, eso es lo que pasa. Pero también contra el crimen organizado, que en muchos países ya es parte de la estructura de nuestro estado. Entonces la defensa del territorio es una lucha muy peligrosa. Porque al estado podemos pedirle cuentas. Pero a la otra parte del estado, que es ya el crimen organizado, ¿cómo le pedimos cuentas? Entonces esta lucha que estamos haciendo, hermanas, hermanos, hermanas, pues es una lucha muy grande. He escuchado algunas expectativas de algunos de los compañeros que hablaron con anterioridad, que dicen que venimos a tejer, venimos a unir, venimos por solidaridad. Venimos por decir que juntos podemos elevar la voz para pedir un alto al atentado contra la vida de este planeta. Como los otros hablantes han dicho, estamos aquí para necesitar, estamos aquí para construir y elevar nuestra voz contra este atentado en la vida de toda la tierra. Esperemos que en las reuniones que se tengan, en los debates que existan en estos días, pueda darse la forma en que podamos realmente articularnos, tejer, solidarizarnos desde nuestros propios espacios y desde nuestros propios modos. Porque las alternativas a la vida, las alternativas a la defensa de la vida, a vivir la vida con justicia y dignidad, pues están siendo atacadas. Como lo vemos aquí en México, con el ataque que se está dando hacia las comunidades zapatistas. Porque vemos que todas estas alternativas están siendo atacadas, como aquí en México, con las comunidades zapatistas. El asesinato del padre Marcelo que se dio por decir que la gente se tiene que organizar y defender la vida. Ese fue su crimen y por eso lo asesinaron. El asesinato del padre Marcelo que dijo que tenemos que reunirnos y organizar nosotros mismos para la vida. Por eso es por eso que se mataron. Eso es, tenemos que parar esto. Tenemos que decir que tenemos el derecho a vivir en este planeta de manera digna. Desde nuestra diversidad, desde nuestras propias visiones de mundo. Desde nuestras propias visiones de mundo. Creo que esa tendría que ser como la apuesta para tratar de que en este espacio pueda surgir alguna, algo que nos dé esa esperanza a nuestro corazón. Que nos encienda esa llama que nuestros hermanos zapatistas aquí en México han encendido. Y han encendido en muchas partes del mundo. Yo creo que ese es el camino que tenemos que hacer en este espacio. Para tomar esta oportunidad y tomar el flamio que ha sido ignitido en muchas partes del mundo. Pues nuevamente gracias por estar aquí, gracias por hacer esa travesía que esperamos seguir haciéndolos juntos, juntas, juntes, por seguir esta travesía por la vida. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ahora, para continuar, le vamos a dar la palabra. Al compañero Alejandro Cruz. Buenas tardes a todas, a todos, a todos. A todos de ustedes. Bueno, acabamos de celebrar el día de nuestros muertos. Este, ayer fue el último día. Entonces, este, hoy lo recordamos aquí en el altar. Entonces, hoy lo recordamos aquí en el altar. Este, todos los muertos, no solamente los que murieron en forma natural, sino los millones que murieron por el etnocidio. Hoy apenas tenemos algunas fotos en el altar. Como un símbolo de la lucha que han liberado nuestros pueblos. Como un símbolo de la lucha que ha liberado a nuestras comunidades. El sistema capitalista. El sistema capitalista. En el proceso histórico que ha tenido. En su historia, como un proceso histórico que ha tenido. No es un sistema económico, es un sistema de violencia, de despojo, que está en la muerte, el etnocidio de millones de seres humanos. Entonces, el sistema capitalista no es un sistema que es bueno para ayudar a todos. Es un sistema que está llevando a la muerte, está llevando a la desesperación, está llevando a la separación. En eso está fundado el capitalismo. Por eso, durante todos estos siglos de lucha, de resistencia. Hemos tenido miles o tal vez millones que cayeron en las guerras, en las revoluciones, defendiendo la vida y defendiendo la naturaleza. Por eso, honramos su memoria y hoy nos da mucho gusto que estemos aquí. Y por eso, quiero, pues, ahora darle la palabra a mi compañera Elena, que es una integrante de nuestra organización, para darles la bienvenida. He now passed the word to comrade Elena, that is part of the community here. Elena, por favor, le llegue eso. Buenos días a todos. Como organizaciones indias, nosotros armamos unas pequeñas palabras de bienvenida a todos ustedes. Entonces, voy a proceder a dar la lectura. Hello everyone, as indigenous organizations, we are having like a welcoming for all of you. Organizaciones indias por los derechos humanos en Oaxaca, oído. Indigenous organizations for human rights in Oaxaca, oído. Palabras de bienvenida. Welcoming words. Encuentro global por el clima y la vida, Anticop 2024, Oaxaca, México. Global Gathering for Climate and Life, Anticop 2024, Oaxaca, México. Muy buenos días a todos. Good morning, everyone. Les damos la más cordial bienvenida a esta casa, su casa, a nombre de las comunidades de nuestra organización. We give you a warming welcoming to your house, this house, in name of all the communities of our organization. Organizaciones indias por los derechos humanos en Oaxaca, oído. Indigenous organizations for human rights in Oaxaca, oído. Somos una organización indígena, campesina, autónoma, con trabajo en varias regiones del estado de Oaxaca. En estos días de noviembre, cumplimos 34 años de lucha por la defensa de los derechos y los territorios de nuestros pueblos. Como ustedes saben, esto es un camino lleno de obstáculos y dificultades. Como ustedes saben, esto es un camino lleno de obstáculos y dificultades. Pero también de experiencias invaluables. Pero también de experiencias invaluables. Liberamos presos políticos, recuperamos tierras, mejoramos las condiciones de vida con una larga lista de comunidades. Pero también perdimos compañeros a manos de asesinos de gobiernos corruptos y autoritarios. Fuimos reprimidos una y otra vez. Y nos levantamos una y otra vez. We were repressed again and again, but we stood up also again and again. No emprendimos solos este camino, sino así como nosotros somos una alianza de pueblos como organización. Así hemos dedicado gran parte de nuestro trabajo organizativo a la construcción de alianzas entre organizaciones. Y al fortalecimiento del movimiento social en Oaxaca y México. Al mismo tiempo, desde los inicios de nuestra lucha, hemos tejido vínculos a nivel internacional con colectivos de luchas diversas. Ha sido un largo proceso de aprendizajes donde se han fortalecido nuestras convicciones anticapitalistas, anticoloniales y antipatriarcales. Aunque a veces no las llamamos así, sino con palabras más sencillas. Así como ustedes queremos justicia y libertad para nuestros pueblos y para todos los seres humanos. Just like you, we want justice and freedom for our people and for all human beings. Queremos nuestros territorios ancestrales. Queremos una vida digna para todos. Nos oponemos al exterminio de los pueblos y las culturas del mundo y la destrucción de nuestro planeta Tierra en el nombre del falso desarrollo. We want our ancestral territories. We want a dignified life for all. We oppose the extermination of the peoples and cultures of the world and the destruction of our common home, our planet Earth, in the name of false development. La situación que enfrentamos actualmente no es nada alentadora. En Oaxaca y en México, con discursos de gobiernos progresistas, se implementan cada día más políticas neoliberales que incrementan la pobreza y destruyen el tejido social. The situation we are currently facing is not at all encouraging. In Oaxaca and throughout Mexico, with the speeches of progressive governments, more and more neoliberales policies are implemented every day, increasing poverty and destroying the social fabric. El medio ambiente es lo que menos les interesa a los poderes fácticos de nuestro país. The environment is the least of the interest of the powers that be in our country. En Oaxaca, acabamos de vivir una sequía de siete meses con terribles incendios forestales y pérdidas de cosechas y después inundaciones cada vez más graves. En Oaxaca, we have just experienced a seven-month drought with terrible forest fires and crop losses and then increasingly serious floods. En el sur de México, están implementando megaproyectos que dañarán gravemente los ecosistemas y agravarán la catástrofe climática que todos ya vivimos. In Southern Mexico, megaproyectos are being implemented that will seriously damage ecosystem and worsen the climate catastrophe that we are all already experiencing. Vivimos una situación de extrema violencia donde el crimen organizado ha estado coludido con el poder político y económico para imponer megaproyectos de saqueo a escala multinacional. Sufrimos la criminalización y persecución y los asesinatos de defensores y defensoras del territorio y el patriarcado nos ha llevado al extremo de un promedio de once feminicidios al día. Sufrimos la militarización de nuestras regiones, nuestro país y del mundo. Bien dice el kurdo Ocalan que el capitalismo está basado en la violencia en todas sus formas. Todos enfrentamos una situación global de guerras y genocidios, de millones de víctimas de guerras, de migrantes y refugiados, y millones de damnificados de la extrema crisis climática. Somos testigos de las cumbres climáticas de los gobiernos del mundo con sus discursos vacíos y simulacros supuestamente ecológicos que no cambian nada sino ponen en peligro a todos los seres vivos y la vida de las futuras generaciones. Por todo lo mencionado, nos alegra la invitación de parte de los compañeros y compañeras de nuestra organización hermana APIT para poder ser el espacio donde se exprese y se comparta la importancia, lucha y resistencia que significan los encuentros anticop. que sea fructífero este encuentro y que se tomen acuerdos que fortalezcan las luchas de nuestros movimientos. May this meeting be fruitful and may agreements be made that strengthen the struggles of our movements. Y finalmente, al terminar la festividad más grande de nuestros pueblos, el día de los muertos, nos ponemos en presencia de todas y todos que han dejado su vida en esta tierra. Que la sabiduría y la resistencia y la rebeldía que han sembrado nos guíe en los trabajos de esta semana y en nuestras luchas futuras. May the wisdom, resistance, and rebellion that they have sown guide us in the work of this week and in our future struggles. Gracias de antemano por el esfuerzo y la participación de todos. Thank you in advance Su presencia nos llena de esperanza. Your presence fills us with hope. Gracias. Un aplauso más fuerte ya que estamos en el espacio de los compañeros de oído y agradecerles por la confianza y porque toda esta semana vamos a estar aquí utilizando sus instalaciones. O sea, que otro aplauso. Ahora viene la parte más divertida. No, no es cierto. Vienen anuncios logísticos. Vamos a continuar para explicar cómo nos vamos a organizar esta semana. Es muy importante escuchar y si no entendemos preguntar. Y también un aplauso para los compañeros. son quienes han estado como parte de la coordinación y organización de este encuentro. en este encuentro. Este parte vamos a decir primero en español y luego vamos a explicar en inglés así que no tenemos no tenemos traducción ahora mismo. Ok. Entonces, vamos a pasar a los anuncios. Ustedes ya saben el orden. Y, bueno, ¿qué se traduce? Insisto, lo que no se entienda pueden preguntarnos para poder volvérselos a repetir. Entonces, vamos a tener los anuncios logísticos ahora. Y si no entiendes nada, pueden venir a nosotros y nos preguntar para que todo sea muy claro. pues buenas tardes. Nosotros, mi nombre es María Reyes, yo soy parte de la coordinación del Anticop y les damos una bienvenida al espacio para lo cual hemos elaborado ciertos lineamientos ya que la construcción política también implica que cuidemos del espacio y cuidemos de uno de otros. So, good evening everyone. I am María Reyes and I'm part of the coordination of the Anticop in this space. I welcome you in here. And so, as part of this political process we have also built some agreements because we know that it's important that we also take care of each other and take care of the space. Entonces, pues, la primera cosa que es importante saber es que por acuerdo de la Asamblea de Oído el uso de sustancias nocivas y alcohol no está permitido en el espacio entonces vamos a ser muy estrictos al respecto les pedimos que respeten el espacio que respeten a las personas que nos reciben no introduciendo drogas ni alcohol en caso de que nosotros veamos eso vamos a tener que retirarlos del espacio. la segunda cosa es que este es un espacio libre de acoso y de discriminación de cualquier tipo estamos personas muy diversas y para ello es importante que seamos respetuosos de nuestras diversidades entonces este es un espacio 100% libre de acoso y no vamos a tener tolerancias al respecto entonces en ese caso también les estaríamos pidiendo que se retiren el tercer punto es que vamos a tener un equipo de personas de confianza son me parece que entre 5 o 6 personas a las cuales ustedes se pueden acercar en caso de que tengan algún problema alguna incomodidad que no sea logística si se están sintiendo incómodos en el espacio si hubo alguna situación que requiera atención especial le pido a las personas que son parte del equipo de personas de confianza que levanten la mano para que puedan identificarlos y miran a su alrededor y con esas personas se pueden acercar en caso de que tengan algún inconveniente que no sea logístico el tercer punto es que vamos a tener personas de confianza a team de confianza de confianza lo que las personas de confianza de confianza de confianza de confianza de confianza así que si están discriminando si están excluido si hay algo que está haciendo desculforzadas y no quieran apoyar la coordinación de confianza de confianza de confianza se pueden avanzar a las personas ¿verte se pueden levantar la mano ¿��� aumento de confianza de confianza que están levantando de confianza si pueden se pueden 他們 mereka ¿verte de confianza de confianza siga Ok, bueno, and for anything else that's related to migration, security, you can either approach me or Brenda and Lina, they're also like So you can cover that part and you put the soil with ashes just in the part of the poop so we don't stock the conduct from the pee. Ok guys, thank you, thank you. And well, some of our team has put in your programs that we are going to share with you the instructions and also in the bathrooms there are the instructions. Also, we are going to share with you the instructions in the program and they are also attached to the bathroom. Another part of the logistic avis is that we have an area for fumadores. The area for fumar is in this part of the entrance, so please respect that area to smoke. There is going to be a a container with water where you can leave your ashes and everything. And also there are some black containers, trash, where you can put your trash but just inorganic. For organic, there are going to be some containers close to the kitchen. So let's please respect that separation. And please help us to keep the place tidy, the place clean because we have been cleaning it collectively so we can continue with this dynamic to respect the place that Oido is sharing us. Okay. So, there are some black boxes, those are only for organic garbage. For organic garbage, there are going to be close to the kitchen, some containers, we will try to separate them. And in general, we help us to maintain the space clean, ordenable, because it is something that we have maintained in a collective way. And then we give them the companions with much respect. So, we have to respect that part of the space. And I think that would be all my part. Thank you very much. Thank you very much. Well, buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre es Iván Martínez, también soy delegado Gaya o Legaya. Y bueno, yo les voy a dar avisos sobre comunicación, medios, y también sobre el programa interno. Bueno, los medios tienen permitido poder cubrir las partes públicas del encuentro internacional. Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Iván Martínez, soy de Legado Gaya, Legaya, y quiero dar algunos aspectos sobre la media y la comunicación, así que la media está permitida cubrir los espacios públicos del encuentro internacional, pero no como las tablas de trabajo, y es prohibido tomar fotos o videos de niños, así que si quieres tomar una foto o video en una mesa de trabajo, sería como una panorámica, no se muestran los espacios. También es importante que si no quieres estar en cualquier foto o video, por favor nos diga, para que podamos considerarlo en el equipo de comunicación. Por favor, igual, si alguno de ustedes no quiere salir como en ninguna foto o video, nos puede decir como para considerarlo. Sobre la campaña en redes sociales, estamos utilizando los hashtags Anticop o Anticop 2024 y Espejo Sur Global. Esta campaña, Despejo Sur Global, busca mostrar como los paralelismos como entre las realidades que se viven alrededor de los territorios, relacionados con megaproyectos, militarización, crisis climática, y busca como mostrar como que al final es una realidad compartida por todas las opresiones como que han existido. Para la campaña en redes sociales, estamos utilizando las hashtags Anticop, Anticop2024, y Mirrors Global South. Y esta campaña intenta mostrar como el paralelismo entre diferentes realidades en el Global South, y cómo los megaproyectos, militarización de los diferentes aspectos de este encuentro, se muestra en diferentes territorios. Entonces, por favor, si van a sacar como algún material en medios o en comunicación, pueden acercarse ya sea a mí o a Ali, que está allá atrás. Ali, puedes levantar tu mano, por favor. Ali nos va a estar ayudando mucho con la gestión de redes sociales, entonces si quieren sacar alguna publicación cruzada, algún reel, o en general cualquier cosa de redes sociales, pueden acercarse a ella. Y finalmente voy a hablar sobre el encuentro interno, sobre las mesas de trabajo. Bueno, perdón, primero van a mencionar el programa general, porque la Anticop no solamente contempla este encuentro internacional, sino también otras actividades en Oaxaca. Hola, buenas tardes. Yo soy Diana Cantarey. Soy de Deuda por Clima. También somos organización convocante del Anticop. Hola, mi nombre es Diana Cantarey. Soy de Deuda por Clima, también una organización que está haciendo este evento suceder. Así que el evento va a ser dividido en tres partes. La primera parte va a ser esta, la parte interna, que es para nuestras organizaciones que se movilizan juntos. Y luego va a ser un encuentro académico en la ciudad de Oaxaca. Y luego va a ser eventos públicos para el público en general. Así que son los tres eventos que suceden simultáneamente. Entonces, vamos a tener tres eventos. Uno es el interno que tendremos aquí entre nuestras organizaciones para ver cómo diseñamos estrategias en conjunto. El siguiente va a ser un encuentro académico, un seminario que se va a llevar a cabo en la ciudad de Oaxaca. Y el tercer encuentro es para el público en general, igual en Oaxaca. Todos los tres eventos están pasando de manera simultánea. Pero pues ustedes están en el mejor, no se preocupen. Entonces, bueno, lo que tenemos diseñado para el programa de aquí adentro es unas divisiones entre mesas de trabajo y talleres. Tanto las mesas de trabajo como los talleres están anclados en los cuatro ejes. Los tengo aquí anotados, es migración y desplazamiento forzado, megaproyectos y militarización, la crisis global del agua y la mercantilización y monetarización de la vida. So, the event, the internal program that is happening here is going to be divided between working tables and workshops. So, all these working tables and workshops are going to orbit around these four axes, which is migration and force displacement, militarization and megaprojects, the global crisis of water and the monetization of life. So, all of these are going to, yeah, these are the topics in which everything is going to orbit. So, we have a full program that you can find, maybe they already give to you or we can give you some in the tables, in the registration tables. And these, the working tables are going to be assigned randomly. So, the idea is that maybe we are all experts in our themes, but the idea is that we learn from each other, no? that we are learning from the others and trying to build the strategies. And also, all of them are rooted in climate crisis. So, yeah, we are going to find a lot in common. But also, if you really, really want to be in one of the tables, you can find someone that also wants to switch and make this switch among you. So, well, the tables are going to be assigned to a manner aleatoria. Every person will be assigned to what tables they have to go. We know that many of us are experts in the topics that we manage, but the important thing is that, in a manner humild, we learn from the others. If someone really wants to change the tables, they have to put together with another company or other company, to make this change of tables. And I think that's all of the program. And at the end, on Saturday, the last day of our meeting, we will have a little marcha, to the city of Oaxaca. Calenda. We will have a calendar to the city of Oaxaca. We will have some vanes, we will have all together. So, for the creation of these materials, we will be working on the Friday. We will work on the Friday. So, for the last day, which is Saturday, we are going to do a march to Oaxaca City. So, all of us are invited to produce the visual materials for this, for this protest, for this march. And we are going to work on this together on Friday. So, yeah. This is all that is happening here. And, yeah. I'm going to pass the mic to Ivan. Well, I just want to reiterate a little bit about the focus of the mesas of work. Just, this meeting has an objective of to unite the movements in defense of the territory, and the sur global, specifically with the movements of climate justice. So, this meeting has been made a program that is not only related to what is discussed in the COP, that is adaptation, mitigation, losses and damage, etc. But, something more focused on what happens in the territorial processes. Well, so now I am going to try to tell you more about the working tables. So, this event has the aim of uniting the climate justice movement with the land defense movement. So, that's why, like, we did, like, a program more focused on what happens in the territorial spaces, than what is actually discussed at COP, like, climate mitigation, adaptation, loss and damage, land. For sure, we can mention some of that in the working tables, but this is, like, more focused on getting to know the realities of the territorial defense movement. Well, the first meeting is Megaproyectos, Combustibles Fósiles and Militarization, where we are going to talk, just, about the impact of the fossil fuels, and, in general, of all the extractions extractive, or the extractivism in the territories, because, well, not only fossil fuels, but also monoculture, minería, industrial agriculture, etc. Also, we are going to talk a little bit about how the states, how they use the military framework to be able to allow these extractive projects, which has various implications for the defense people. We are going to talk about the issue of energy transition, and how it has to be a just energy transition, and that does not create more zones of sacrifice in the world, and also the territorial autonomy of the processes. So, the first table of Megaproyectos, Fósiles and Militarization, it is focused on getting to know, to discuss, like, how fossil fuels, but also, like, all extractive projects, like mining, like monoculture, etc., are harming the territories and are contributing to climate crisis. We will also talk about, like, the militarization effects, and how this is related to the different risks of land defenders, about, like, the energy transition implications that have in the territorial autonomy. The second table is Migration and Desplazamiento Forzado, where we are going to talk about the realities of migration and desplazamiento by crime organized, conflict armed and climate crisis. We are going to talk about how there is an actual reorganization of the borders due to the economic system. We are going to talk about the climate change, and how it does not exist as an international protection system in front of them, of the situation of armed conflicts, humanitarian aid, and the territorial and community alternatives that exist to support migrants and displaced people. So, the second table is about migration and force displacement due to organized crime, to armed conflicts and climate change. And we will talk about, like, the reorganizations of frontiers because of the economic system, about climate displacement, armed conflicts, humanitarian help, and communitarian and territorial alternatives to support, like, the migrants and displaced people. The third table is about, like, monetization and mercantilization of life, where we are going to talk about the financial colonialism, debt, like the extractive financing mechanisms, like the development banks multilateral banks, about gentrification and the false climate solutions. So, the third table is about, like, monetization and mercantilization of life, where we talk about, like, finance, colonialism, debt, extractive financing, gentrification, false climate solutions. And the last table is the global crisis of water, where we are going to focus on, just to mention how, this is a topic like, normally, is subestimated. And we are going to talk about the sobreexplotation of aquifers, the impacts of the climate crisis, like, such as floods, such as floods, such as the issue of oceans, such as the contaminations of water sources, and the alternative communities and the last table is the global crisis of water, where we will talk about, like, the over-exploitation of the water, the impacts of climate crisis, like drugs, like the importance of taking care of the oceans, the pollution of the water, and community alternatives to water. And, finally, we are going to do a process where today we are going to do a mapeo, the martes, we are going to look for and encontrar common patterns, the miércoles, we are going to talk about how the social movements, both of the defense of the territory, like the climate justice, and the processes that are here, are fighting, what are the victories and the losses, the jueves, we are going to do a collective collective initiative of proposals, and the viernes, in an assembly, final agreements and positions. So, on Monday, we will, today, we will have, later, like, a mapping of the, of the different problems in territories. On Tuesday, we will try to find, like, common patterns between the different territories that come here. On Wednesday, we will talk about, like, the alternatives that are being built by the social movements, and which are, like, the rooms, and, and, what has been well, and what has been not that well. And, on Thursday, we will talk about, like, the, we will be, like, collective proposals. And, on Friday, we will have, like, the final agreements, and, like, a positioning on a general assembly. And, that's all. And then, finally, for the workshops, they're going to have a limit of people that can be in either workshops. So, we're going to set up, in the registration tables, some paper craft, in which you can see how many people is already in each of the workshops, and if it's already full, then you need to go to another workshops. They're going to be, like, four or five simultaneously. Y para los talleres, va a haber cinco o cuatro talleres simultáneos. Vamos a poner en un papel craft cuáles son los talleres que están disponibles. Ustedes tendrán que anotar su nombre debajo de cada uno de los talleres, porque tienen un cupo límite. Si ven que ya se llenó un taller, se van a tener que registrar en el siguiente. Eso es para los talleres. Para las mesas, se va a asignar de manera random, ahorita en la comida. For the working tables, it's going to be assigned randomly while the food is being served, which is going to happen at 2 pm. At 2 pm, we are going to have our next food, and at 4 pm, it's going to start the first table. Entonces, la comida se va a dar a las 2 de la tarde, y se van a reanudar, se van a iniciar las actividades con las mesas de trabajo a las 4 de la tarde. Y lo de los talleres, será mañana. Bueno, me faltaron un par de anuncios logísticos. Bueno, pues, estamos en un lugar donde hay flora, donde hay naturaleza, entonces, es normal que haya algunos insectos como las abejas. So, we are in a place where there are a lot of plants, a lot of nature. So, it is very normal that there is life and there are zombies. Entonces, para los chicos que tienen asignado, pues, justamente, el dormitorio de hombres o del dormitorio mixto, y que les tocan las regaderas de allá, les pido que tengan cuidado con las abejas. So, for people that are staying in the dormitorio of man or ant mixed, or all gender, be careful with the bees when you are taking a shower. No, no se asusten, las abejas son normales y por favor, si ven muchas o están zumbando que están enojadas, por favor, avísenos para que podamos prender algo de humo y las ahuyentamos. So, por favor, no panique, si encuentras zumbis, si están realmente angry o si piensas que hay tantos, por favor, nos acercamos para que podamos tomar acción a esa manera, para que podamos tomar un baño correcto. y creo que eso es todo. Muchas gracias. Ahora vamos a dar la palabra a… muchas gracias. pero un aplauso pero un aplauso a los compañeros, pero un aplauso doble, ya que… perdón el micrófono, yo… yo me he estado riendo de ellos… porque se estresan mucho… relájense… claramente, yo creo que el esfuerzo y el trabajo colectivo… lo vamos a ver estos días… y ellos han hecho mucha labor por apoyar en el tema logístico… y metodológico… y metodológico… para cerrar esta parte, le vamos a pedir a la compañera Erika… vamos a hacer una ceremonia… se va a iniciar para la ceremonia… y después les informamos… y yo traigo más información en un poco… Buenas días, buenas tardes a todos y todas… bienvenidos a esta tierra rebelde de Oaxaca… Buenos días a todos, bienvenido a esta Oaxaca Riverland. Licencia, pedir permiso a las esencias, a los elementos, pues con un poco de humo de copal, con un poco de mezcal, que es como hacemos en este lugar. Cuando llegamos a un lugar, siempre decimos hola, siempre estemos amables y pedimos permiso al lugar en que vamos a celebrar estas actividades, así que es la primera cosa que vamos a hacer. Entonces, pues les voy a pedir de favor que vuelvan a pararse, por favor, muchas gracias y pues hace dos toquesitas, por favor, para llamar. Bueno, pues con permiso de las esencias, con permiso de los elementos, de la madre naturaleza, del padre sol, de la madre tierra, pues vamos a pedir este, pues esta licencia, este permiso, para que esta asamblea, para que estos trabajos, pues tengan, tengan, pues a bien en realizarse, que salgan preciosas cosas, hermosas como pues todos los pueblos, las comunidades que están aquí reunidas, les gusta hacer las cosas hermosas y pues con arte, con belleza, con felicidad, pues entonces vamos a ir al rumbo del oriente, allá a donde sale el sol, por favor, vamos a dirigirnos hacia ese rumbo y pues vamos a… We're going to say, to ask first to the west, we are going to ask permission to do this, to be joyful, to be good and to be really productive this week. Pues… Pidiéndote permiso, sagrado rumbo de la orientación, sagrado rumbo de la luz, allá donde nace nuestro padre, el sol, donde se levanta todas las mañanas la masculinidad. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí, en este lugar, intentando hacer tejidos preciosos, hermosos, para agradecer la vida, para enaltecerla, para seguirla resguardando y cuidando. Muchas gracias, rumbo de la luz, muchas gracias a pues a todos los compañeros, a los hombres que están aquí en estos trabajos, pues entregando su ofrenda de mente, de cuerpo, de alma. Muchísimas gracias. Thank you for the man, thank you for the light, thank you for this offer that we are going to this week. Vamos a dar una vuelta completa, por favor. Let's going to do… turn around, please. Y vamos a ir hacia el poniente, we're going to the east, allá donde se oculta nuestro padre el sol, where the sun hides, el rumbo de las mujeres, el rumbo de la noche. This is the path of the night, allá de donde sale todo, de donde venimos todos y a donde vamos, where we came and where we're going to go. Muchísimas gracias a todas nuestras jefas, a todas nuestras nanas, a todas… Thank you for our moms, thank you for our nanas. A todas aquellas mujeres que con su fogón sagrado nos dieron su tortilla, su atolito. Thank you for all the women that give us their food. Aquí estamos jefas, aquí estamos para defender la vida, para crear tejidos preciosos, para pues construir y cuidar lo que tanto tú nos das, jefa. Gracias. Thank you jefa for our life, for everything that you give to us and all the force to defend the land. Thank you. Gracias. O meteo del luyú. Vamos a dar una vuelta otra vez, por favor, completa y vamos a ir al rumbo del norte. Let's turn around to the north. Y pues aquí llamamos, invocamos, agradecemos al sagrado poder del viento. We're going to say thanks to the wind. Pues también a la memoria histórica de nuestros abuelos, de nuestras abuelas que formaron pueblos, comunidades, asociaciones que cuidan la vida. To the historic people of our grandfathers, grandmoms that gives us all the… all for us, for our lives. Recordamos y no olvidamos a aquellas personas que nos arrebataron el poder, el oprobio, la injusticia. Remember, but I'm not forgetting about the people that take out the power and asking for justice. Gracias. Aquí estamos, compañeros, compañeras, siguiendo sus pasos, su camino de lucha de rebeldía. Ese camino ancestral que los abuelos nos han enseñado, rebelde, gozoso. Esta manera, siempre rebelde y siempre orgulloso. Muchísimas gracias, sagrado viento, sagrada casa de las ofrendas. Aquí estamos para dar un granito de arena, un granito de maíz de lo que nos toca. Muchas gracias. 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 Vamos a dar una vuelta, por favor. Vamos al rumbo del sur. Al sur, por favor. Al sur rebelde, muchísimas gracias. Al sur rebelde, muchas gracias. Muchas gracias. Pues agradecemos a la sagrada humectación que nos da la sagrada agua, la sangre de nuestra Madre Tierra. We say thanks to the water, because it's the blood of the earth. Muchísimas gracias, Madre. Muchísimas gracias, Jefa, por todo lo que recibimos de ti, la sagrada vida que de ti emana. Gracias, Madre, por la vida secreta que nos da. Discúlpanos, sagrada sangre de nuestra Madre Naturaleza, por usarnos para arrastrar nuestras excresencias. Discúlpanos. Sorry if we say sorry to you, for all the bad things that we do against you. Aquí estamos para darte una humilde ofrenda, un humilde agradecimiento por todo lo que tú haces en esta sagrada tierra. Here we are to say thank you for all that you do for our secret land. Gracias, Planeta Agua, gracias a todos los ríos, arroyos, mares, ojitos de agua, todo el agua que tenemos dentro también. Muchísimas gracias a las diferentes aguas de nuestra mente, de nuestra panza, de nuestra sangre que tenemos, que es como la Madre Tierra también. Muchísimas gracias. Gracias, water, thank you all the places with water that Mother Earth gives to us. Pues muchísimas gracias, Madre Tierra, gracias a la niñez, gracias a su ternura, gracias a todas esas semillas que andan por aquí y que pues ellas replicarán este camino de justicia, de dignidad, de rebeldía. Gracias. Thank you to the child, thank you to all the people that is learning here, thank you because you are the path that we have to follow. Thank you. Gracias. Damos una vueltita, por favor, y vamos hacia arriba. Agradecer a los planetas, agradecer a todo lo que está ahí arriba, al viento, al cielo, a las nubes, a todo lo que está ahí arriba, a los planetas que nos marcan los rumbos que siempre nos los han marcado a todos los pueblos, muchísimas gracias abuelos de la arriba somos el polvo de sus huaraches muchas gracias pues que tenga bien en poner sus rodillas en el piso y agradecerle a la madre tierra a esta señora que nos lleva cargando en sí pues en este viaje nos lleva en este viaje por el infinito muchísimas gracias sagrada señora we're going to put our knees to the mother earth we're going to be thankful for holding us we're going to put ourselves close to her muchísimas gracias jefa por llevarnos discúlpanos por nuestra sociedad por nuestra explotación que como humanidad hacemos discúlpanos jefa we are sorry for all the hurt and the damage we are grateful for you holding us to taking us here and we are very sorry for all the things we do to you esperamos tejer trabajos acciones pues para para dignificarte aún más sagrada señora we're trying to work for dignify you for honor you muchísimas gracias thank you very much te voy a faltar espérense 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 ahí tranquilos no se desesperen chill stay vamos a agradecer por último al centro a este sagrado centro que nos reúne que nos hace mirarnos como hermanos como hermanas para pues agradecer hacer acciones hacer reflexiones tejer hermosos tejidos para para defender la vida muchísimas gracias sagrado centro we're going to be grateful for the center because we are here gathered together and we're going to need the fabric of the social work we're going to do here agradecemos también al centro de cada persona que está aquí a su sagrado ombligo que pues hizo que que llegaran hasta aquí muchísimas gracias a todos los caminos a todas las venas de la tierra que hicieron posible que estas personas estén aquí en estos trabajos en esta tierra rebelde gracias we're going to be grateful for each belly button for each center of every person is here right now and they work and be able to be here right now muchas gracias a todos por prestarse a estos trabajos thank you very much all of you for working here gracias ahora vamos a una última actividad de cierre le vamos a dar la palabra a la compañera this is going to be the last activity before the closure muchas gracias muchas gracias muchas gracias también a la compañera por dirigirnos en esta ceremonia justamente otra de las tradiciones que nos comentaban los compañeros de nuestros pueblos de Mesoamérica en esta época además de pedir permiso todos los días que iniciamos algo ok so another of the traditions here it's be grateful when we start any activity and we're going to be grateful with the comrade Erika for guiding us in this ritual y ahora lo que queremos es ofrendar para nuestros pueblos el maíz, la milpa simboliza la vida no solo es un cultivo o un grano sino es la forma en la que concebimos el mundo y la forma en la que también estamos recordando a nuestros ancestros estamos recordando a las personas que vinieron antes en la lucha so we're going to offer the corn right now because for us it's not just a crop actually symbolize life and it's the way to remember our people with us already ahora mismo queremos que este maíz que tienen puedan intencionarlo puedan pensar en algo también que quieren ofrendar a los compañeros me parece que también las compañeras de la organización pidieron si ustedes traían algo de sus territorios, de sus ancestros si lo tienen también ahora es para que lo pongamos en el altar en esta época del año los pueblos mesoamericanos so we're going to offer the corn to the ofrenda but if you come bring something of your territory you can put it as an offer too we're going to set our intentions in the corn because the offer in this time of the year is very important as for mesoamerica yeah porque es un momento en el que los planos se encuentran es por eso que también está vinculado al proceso de la milpa it's bonded to the milpa because in this moment of the year is when the veil between wars is open so we are able to connect with the others por eso también estamos muy agradecidos de poderles bienvenido en nuestro territorio en esta época en mesoamerica misma porque en este momento de transición de transformación es que creemos que también podemos nosotros cambiar las cosas that's why we are very grateful for having you right now in this moment in mesoamerica because this is the moment of transmutation to change para el pueblo inguíwa del que desciendo también el dios de la transformación Xipeteot el dios descarnado es también la forma en la que podemos concebir que la vida es un ciclo que la muerte es tan importante como la vida y que a partir de todo ese ciclo es que nosotros nacemos y renacemos entonces con esas intenciones que ustedes pongan en su maíz en su ofrenda y los compañeros van a pasar a recoger sus ofrendas y los compañeros van a grab all the corn you said with your intentions es a partir de todo esto también que queremos reconocer esta lucha de las compañeras de quienes están aquí pero también de quienes han caminado antes que nos han mostrado que este mundo no siempre ha sido así y que podemos nosotros influir en él como los compañeros también decían en algún momento nosotros seremos esos ancestros entonces hay que pensar también en ese camino que les vamos a dejar como los compañeros decían antes en algún momento vamos a ser los ancestros tenemos que recordar ahora también una de las cuestiones que es importante aprender de esta tradición en Mesoamérica que tenemos de honrar a nuestros ancestros pues es como la simpología de la flor que representa el olor el camino que van a recorrer nuestros ancestros para llegar hasta ahora a su ofrenda también la vela que es la luz que también va a iluminar ese camino que recorrerán la comida que es aquella que disfrutaron en vida la comida que también nos recuerda a la tierra y nos conecta con ellos el maíz el maíz mismo que es una representación de las personas porque creemos que las personas están hechas de maíz por eso comemos maíz pero también es una ofrenda a los dioses y la ofrenda misma como un conjunto que no es un dolor de la muerte sino una celebración de esa vida y del encuentro de ambas y la ofrenda que representa la unión y representa el hecho que no estamos sufrimos por la muerte estamos disfrutando la vida y honor si recogieron los compañeros podemos ir todos también yo tengo si recogieron todo el carne ella trae su carne también lo puedes poner entonces esa también es como lo que hacemos en todos estos días cada día es dedicado a ancestros diferentes del 2 al 3 del 1 al 2 que son como todos los santos todos los muertos ancestros que tenemos del 31 al 1 que son todos aquellos que tuvieron muertes violentas como inesperadas del 31 al 31 todos los abogados del 29 al 30 todas las ánimas o las infancias que no nacieron o murieron muy jóvenes del 29 al 30 todos los niños que murieron como niños o todos los llamamos ánimas dependiendo de la cultura el 27 o 28 de nuestros ancestros que no son humanos que son animales y pues con eso también honrar su presencia honrar también que se hayan tomado este tiempo para venir aquí ofrendar también su trabajo su conocimiento y que esperamos con eso podamos honrar lo que pasó antes pero podamos crear otra cosa diferente y de todos los